Te damos gloria, te damos honra, rey de reyes Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Me llenas el lugar de tu presencia y descender tu poder A los que estamos aquí, creo en ti Jesús Me alocarás en mí y creo en ti Jesús, me alocarás en mí En mí, en mí Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Y llenas el lugar de tu presencia y descender tu poder A los que estamos aquí, creo en ti Jesús Jesús, me alocarás en mí Y creo en ti Jesús, me alocarás en mí En mí, en mí Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Y recibe toda la honra Y recibe toda la honra Y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Y recibe toda la honra Y recibe toda la honra Y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Recibe toda la gloria Y recibe toda la luz Precioso hijo de Dios Señor Aleluya Oh Señor Hijo de Dios Hijo de Dios Aleluya Precioso hijo de Dios Recibe toda la gloria Y recibe toda la luz Precioso hijo de Dios Recibe toda la gloria En mí En mí En mí En mí Oh Dios Todo poderoso Amado Oh rey de reyes Te adoramos a ti Señor Amado 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 Mi deseo es adorarte. Mi anhelo es tocar tu corazón. Que mi adoración sea grande a ti. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores. Exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono. Glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores. Exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono. Glorifícate. Glorifícate. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor Rey de reyes, Señor de señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco a tu trono Glorifícate Rey de reyes, Señor de señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco a tu trono Glorifícate 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 Señor, Señor Glorifícate Glorifícate Señor Glorifícate Glorifícate ¡Glorificate! 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 ¡Victorioso salvador! ¡Digno de adoración! Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sanos hoy Tu victorioso salvador, digno de adoración Venciste a la muerte, venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sanos hoy Y no daremos gloria a nadie más No daremos gloria a nadie más Jesucristo, has venido a libertad Soy sano, soy libre en Jesús, marcha en aquella cruz que venció la enfermedad A Él, sea la gloria y el poder, enojado con su mano, ha recibido sanidad Tu victorioso salvador, digno de adoración Venciste a la muerte, venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sanos hoy Tu victorioso salvador, digno de adoración Y no daremos gloria a nadie más No daremos gloria a nadie más Jesucristo, has venido a libertad Soy sano, soy libre en Jesús, marcha en aquella cruz que venció la enfermedad A Él, sea la gloria y el poder, enojado con su mano, ha recibido sanidad Y yo soy sano, soy libre en Jesús, marcha en aquella cruz que venció la enfermedad A Él, sea la gloria y el poder, enojado con su mano, ha recibido sanidad Isaías 53, 4 y 5 declara Ciertamente llevó a Él nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Mas Él herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz Fue sobre Él Y por su chaga Fuimos nosotros Curados Hoy declaro Que por la sangre de Jesús Que fue derramada en la cruz Tú eres libre Y tú eres sano Soy libre en Jesús, marcha en aquella cruz que venció la enfermedad A Él, sea la gloria y el poder, enojado con su mano, ha recibido sanidad Ok Hoy vamos a declarar sanidad y libertad sobre la enfermedad con toda autoridad Yo voy a nombrar algunos espíritus y cuando yo grite en el nombre de Jesús Tú vas a dar un fuerte grito de victoria Toda enfermedad de cáncer, diabetes, parálisis, esterilidad, tumores, quistes Todo ojo ciego, oído sordo, asma, lucemia, toda cadena de alcoholismo o de drogadicción Hoy salen en el nombre de Jesús Soy sano, soy libre en Jesús, marcha en aquella cruz que venció la enfermedad A Él, sea la gloria y el poder, enojado con su mano, ha recibido sanidad Amén Amén Tú eres sano Tú eres libre en Jesús, apláudela a Él, apláudela a Él Él es digno, Él es santo, a Él la gloria, el honor y el imperio por toda la eternidad Recibamos a Marco Barrientos Dios de mi corazón, en Ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eterno Y mi eterno Y mi eterno Y mi eterno Todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi salvador Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración y mi eterna canción Todo mi interior es cautivado por tu amor Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi salvador Si Dios te exaltamos Tú eres digno, tú eres digno De recibir toda la gloria Alleluja, Alleluja, Alleluja Alleluja, Alleluja Si cantamos, Alleluja Si cantamos, Alleluja Toda gloria, Alleluja Toda gloria, Alleluja Al Cordero de Dios, Alleluja Por siempre, Alleluja Por siempre, por siempre Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable Eres tú, nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya 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 Por siempre, por siempre Aleluya Cantaremos a ti Aleluya Precioso Dios Aleluya Solo tú eres digno Aleluya Digno de suprema alabanza Aleluya Aleluya Sí, canta, eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno, Dios incomparable Eres tú Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno, Dios incomparable Eres tú Eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya Aleluya Cantamos Aleluya Por siempre, por siempre Por siempre al Rey Aleluya Al que vive por los siglos Aleluya Jesús el Rey Jesús el Rey Aleluya Toda gloria y toda honra Aleluya Al que vive por siempre Aleluya Cantamos a Jesús Cantamos a Jesús Aleluya 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 Rey de Reyes Aleluya Señor de señores Aleluya Por los siglos reinas Aleluya 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 Por tus llagas yo soy sano Por tu sangre yo soy limpio Dios Eres mi sanador De las cenizas me levantaste De tinieblas me rescataste Dios Eres mi sanador Por tu muerte tengo vida Moraré contigo para siempre Eres mi sanador Mi libertador Venciste en esa cruz Mi victoria está en ti De las cenizas me levantaste De tinieblas me rescataste Dios Eres mi sanador Eres mi sanador Por tu muerte tengo vida Moraré contigo para siempre Eres mi sanador Eres mi sanador Mi libertador Venciste en esa cruz Mi victoria está en ti Eres mi sanador Eres mi sanador Eres mi redentor Eres mi sanador Ganaste tú por mí Seguro estoy en ti Jesús Mi confianza está solo en ti 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 Mi confianza está solo en ti, solo en ti Eres mi sanador, mi libertador Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti Eres mi sanador, eres mi redentor Ganaste tú por mí, seguro estoy en ti Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Solo en ti, mi sanador Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Solo en ti, mi sanador Señor en esta noche Te pedimos una lluvia, Jesús Una lluvia de bendición en nuestras vidas Toca cada corazón, Jesús Cada vida Dios manda Julia Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáurame Señor Y Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Sana mis heridas Restáurame Señor Manda la lluvia El rocío El rocío de tu amor El rocío de tu amor Llenando las vidas Yo basta De tu tipo De tu pueblo De tu pueblo De tu pueblo De tu pueblo Manda la lluvia El rocío de tu amor El rocío de tu amor Visita hoy mi vida Cámbiame Señor Y Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Cámbiame Señor Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Hasta ahora ve Señor Manda la lluvia El lucido de tu amor Llenando las vidas De tu pueblo De tu pueblo Hoy Señor Manda la lluvia El lucido de tu amor Visita hoy mi vida Cámbiame Señor Si Dios Te salió Manda la lluvia El lucido de tu Espíritu Siguiente hoy Manda la lluvia Y el lucido de tu Espíritu Que nadie te salió Jesús, cambia mi vida, cámbiame, si eres tú, necesitamos más y más de ti. Jesús, cambia mi vida, sí, quiero más y más de ti. Jesús, cambia mi vida, cámbiame, si eres tú, necesitamos más y más. Jesús, cambia mi vida, cámbiame, si eres tú, necesitamos más y más. Jesús, cambia mi vida, cámbiame, si eres tú, necesitamos más y más. Jesús, cambia mi vida, cámbiame, si eres tú. De este corazón, por favor ven a mi casa. En medio de tinieblas resplandeces en mí. Tu presencia es mi esperanza, es mi salvación. Confío en ti. Confío en mí. Tu espíritu sopla vida en mi interior. Me da fuerzas cuando débil soy. Resucita en mi corazón. Con tu voz, tú despiertas lo que soy. Tú eres mi amado y estás aquí. Puedo verte sonreír. Me dices, levántate y no tengas temor. Siempre he estado aquí. Siempre he estado aquí. Y vas a vivir. Confío en ti. Confío en mí. Tu espíritu sopla vida en mi interior. Me da fuerzas cuando débil soy. Tú, resucita mi corazón. Tú, resucita mi corazón. Con tu voz, tú despiertas lo que soy. Eres mi amado y estás aquí. Where the fair day is so brave Tu amor resucitó, lo que estaba muerto Hoy puedo escuchar, todo lo haces nuevo Espíritu de Dios, somos uno contigo Tu amor resucitó, lo que estaba muerto Hoy puedo escuchar, todo lo haces nuevo Espíritu de Dios, somos uno contigo Tu amor resucitó, lo que estaba muerto Hoy puedo escuchar, todo lo haces nuevo Espíritu de Dios, somos uno contigo Tu amor resucitó, lo que estaba muerto Tu amor resucitó, lo que estaba muerto Tu amor resucitó, lo que estaba muerto Me da fuerzas cuando débil soy Resucitan mi corazón Con tu voz Tú despiertas lo que soy Eres clamado y estás aquí No es haber tensión de ir de Dios, somos uno contigo. Jesús, Señor, porque Él estaba muerto, puedo escuchar todo lo más es nuevo. Espíritu de Dios, somos uno contigo. Aplausos